Los datos de desempleo, por cierto, cuando los he conocido también los compartí con el presidente. Me parece que es una buena noticia para España, es una buena noticia para Castilla y León. Después de 14 meses perdiendo empleo, es el primer mes en el que se crea empleo y, por lo tanto, es una noticia muy positiva. Es la mayor bajada de desempleo en los últimos dos años, por lo tanto, tenemos que celebrarlos y yo estoy seguro que el presidente de Castilla y León comparte conmigo esa satisfacción de que algún brote verde empezamos a ver en este panorama sobre un tema que afecta a muchas personas y que, por lo tanto, es un motivo de satisfacción que tengo que compartir y que lo comparto en una comunidad autónoma donde, por cierto, también se crea empleo.